Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia, dado que se ha firmado un contrato entre la Fuerza Aérea Paraguaya y ENAER para modernizar a los T-35A Piyan que opera esa Fuerza Aérea. Espero que les guste. El miércoles 17 de agosto, el general del aire de la FAP, Arturo Javier González Ocampo, y el director ejecutivo de ENAER, Henry Cleveland Cartes, firmaron un contrato para realizar servicios de mantenimiento, reparación mayor, adopción de un GPS y actualización al estándar T-35E a la flota de aviones Piyan que actualmente opera el Paraguay. Esto, según palabras del general González, mejorará sustancialmente las capacidades de estas aeronaves de entrenamiento, lo que a su vez repercutirá en una mejor formación de los pilotos militares paraguayos. La Fuerza Aérea Paraguaya incorporó en el año de 1992 un total de 13 T-35A Piyan, de los que hay 6 unidades en condiciones de vuelo, habiendo sufrido dos accidentes en su vida operativa, perdiéndose estas unidades. Una ocurrió en el año de 1992, recién llegados los aviones, y la otra en el año 2004. También hubo otro accidente en el año 2016, sin embargo, esta unidad pudo ser recuperada. En la actualidad, la FAP enfrenta un momento crítico ante la baja disponibilidad de medios que operan, teniendo como su único avión con capacidad de combate a los 5 Embraer EMB-312 Tucano, que operan en la base aérea de Silvio Petit Rossi en Asunción. Para estos aviones, se está buscando un reemplazo. Sin embargo, no lo han podido hacer, esto debido a los bajos presupuestos que les son asignados. Bueno amigos, hasta acá con esta noticia de la modernización de los Piyan paraguayos. Sin lugar a dudas, es una excelente noticia para NAER. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like, activar la campana de notificaciones y seguirme por Instagram. Esto es todo de mi parte, y como siempre amigos, nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!